Desde el Ayuntamiento de Castelnobos se ha retomado en colaboración con el Club de Ajedrez Alto Palancia el torneo de ajedrez que desde hace unos años había dejado de celebrarse. La fecha para la cual está previsto es el sábado 5 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la plaza de la Comunidad Valenciana. El sistema de juego será el suizo 10 minutos finis. Las inscripciones tendrán un coste gratuito para los infantiles sub-14, de 3 euros para los jugadores comarcales y de 5 para el resto de participantes. Para apuntarse los interesados pueden hacerlo el mismo día del torneo hasta 15 minutos antes o bien pueden ponerse en contacto con los organizadores a través del correo electrónico club arroba ajedrezaltopalancia.com o también llamando al teléfono 658 24 95 34. Según las previsiones Castelnobos espera acoger este fin de semana a decenas de jugadores venidos de decenas de pueblos de la Comunidad Valenciana, tanto amateurs como profesionales, en un acto que contribuye a difundir un deporte tan mentalmente exigente y positivo como el ajedrez, a la vez que ofrece nuevas posibilidades culturales.